Este lunes nos hemos hecho eco en altabor de sucesos de la información publicada por el diario El Mundo en la que ha informado que un de 17 años, ha sido internado en un centro de régimen cerrado después de que amenazara, y agrediera a los trabajadores del centro de menas de la casa de campo. La agresión del joven se produjo después de que se enterara de que le iban a quitar la paga semanal por su mala conducta. Según informa el diario El Mundo, el MENA llegó a decir la voy a liar como en Canarias, haciendo referencia a los disturbios que el mismo protagonizó cuando llegó a España desde Marruecos. El MENA, de Marruecos y nacido en 2003, lanzó piedras a los trabajadores, los amenazó de muerte e incluso trató de conseguir que el resto de menas hicieran lo mismo. Al joven marroquino le gustó que la directora del centro le comunicara que se quedaba sin la paga semana por los problemas de conducta que estaba ocasionando. Aquí lo que hace falta es que la muerte igual que lo hice en Canarias, gritó en árabe. En ese momento gritó ruina, 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 lo que significa montar un motín en el propio centro. Desde la formación de Santiago Abascal, que es la que más rechaza la presencia de menas en España, han insistido en exigir la expulsión de este menor que llegó ilegalmente a España. ¿Por qué le tenemos que mantener aquí? ¿Por qué no se le envía a su país con sus padres? Se han preguntado.